Jornada inclusiva fue la que tuvieron los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas de Copiapó en conjunto al Instituto Teletón, pero no cualquier jornada, ya que estos vivieron la experiencia de lo que significa ser una persona en situación de discapacidad, ya que recorrieron en silla de ruedas la ciudad por un circuito demarcado por los quinesiólogos y enfermeras de la institución. Para que el MOP de ahora en adelante tenga otra mirada y pueda trabajar todos sus diseños con un sentido, no solamente con un cumplimiento de la normativa, sino con un sentido de diseño de accesibilidad universal pensando en el otro. Nos pone un poco en terreno de la real situación que está viviendo la ciudad hoy en día, de cómo debemos abordar desde el punto de vista de la dirección de arquitectura nuestros diseños. Sin duda que nos basta con cumplir con la normativa, debemos entregar un plus adicional, es otra visión, otra visión del mundo, de nuestra arquitectura, de nuestros diseños. Iniciativa permitió que los encargados de las obras públicas de la región evaluaran en situ los cambios que deben hacerse e incorporar en los nuevos proyectos. Hemos ya considerado algunos juegos inclusivos en nuestro proyecto de borde costero, y creo que es la forma, creo que es la forma en que debemos avanzar y tiene que ser en conjunto con ellos. Así que, muy grata de la actividad, creo que fue muy positiva. Para finalizar la actividad vivencial, se realizó un conversatorio donde los participantes entregaron sus reflexiones. Esta actividad nos permitió conocer con claridad cuáles son las deficiencias que tenemos nosotros, en primera instancia, en la atención de público, en la dirección de contabilidad y finanzas, para atender a personas que no logran tener la misma altura, por ejemplo, en los mesones de atención de público. Nos permitió conocer en primera línea cuáles son las deficiencias constructivas de nuestro edificio. De esta forma, se espera que la experiencia y reflexiones entregadas por estos funcionarios, ahora se puedan traducir en cambios que son tan necesarios para el diario vivir de las diferentes personas en situación de discapacidad que hay en la región de Atacama.